Música Señores, San Valentines hoy Y que mejor que celebrar lo bonito Con gente bonita, buena vibra Que están brillando Y que además de eso Tienen muchas historias y anécdotas que contar Esto llega a ustedes gracias a Música 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 Y aprovechando esta mención Súper especial Y MAC es la línea que hace Que tu cabello no pare de crecer Te ayuda a revitalizar Hidratar y a reforzar Ese cabellito quemado que vienen haciendo Te lo pone espectacular Ahora si comienzo Gracias al estudio 50 milímetros celebrando con Mi amiga Música Hola mi amor Me encanta compartir contigo, gracias, tú estás hermosísima Amén Salud por el amor Por la amistad Y por la amistad Sobre todo Que hoy en día estamos escasos de eso Lamentablemente Ok, comienzo, seamos sinceras Ok, claro Ay Dios, déjame beber Vamos a ver, vamos a sincerarnos nosotras Vamos a ver que tan sinceras podemos ser la una con la otra Así Ay, voy a mí ¿Pensaste alguna vez Honestamente Que pudiéramos Aunque no seamos mejores amigas De repente tener una relación bonita Sana De amistad Un poco de conocernos Fuera de todo lo que pasó No ¿En serio? No, porque te ataqué tanto No, amor Es Ay, sí, amor Pero tú sabes No entiendo la bien Te ataqué tanto Que no Pensé que no Pero Eres un ser humano Muy noble Al final de cuentas Me comprendiste Y aquí estamos fluyendo de la mejor manera Y qué bonito Tú sabes que la gente cree que nosotros empezamos a volver a hablar Es como, es una alianza Las dos quieren hacer daño Y ha sido Sí Y ha sido fuera de relajo Para la gente que a lo mejor no lo sabe Algo natural De repente por situaciones de la vida Podemos exponer que hablamos Porque hasta hay que cuidarse de lo que uno expone Con quien hablas Porque te señalan ¿Te acuerdas de lo que estamos hablando fuera del aire? Dice Ay, te amo Y después No Tullida ¿Por qué no seca, amor? Tullidísima No, mira Tú sabes que Mucha gente Ha cuestionado Este Reencuentro Que yo Incluso La entrevista pasada Que si era que llevo a trabajar contigo Entre muchos comentarios más Y lo mejor es que Tanto como tú, Jessica Como yo Estamos enfocadas En nuestro trabajo En seguir tirando para adelante Y que al final de cuentas No hay por qué Tener una Ser enemigas Porque ya lo que pasó Pasó Ya lo hablamos Tú me comprendiste Me entendiste Y qué bonito Que nosotras podamos fluir Estar así que en una entrevista Y de hecho, señores Si se da Que podamos trabajar juntas Uno nunca sabe Claro que sí Pues se trabaja Porque en esto estamos Para tirar para adelante, señores ¿Por qué cerrarse puertas? No, no se puede cerrar puertas Yo me cerré muchas puertas En un momento de mi vida Siendo tan Agresiva Agresiva Cogiéndome pleitos De otras personas Para mí Y la vida me dio Un golpe muy fuerte Que ahí fue que yo entendí Que uno no se puede tomar Los problemas de otro Tan personal Y tampoco cerrarse puertas Porque hoy estoy aquí Y mañana No sé Tú sabes que Entro contigo con esto Porque sé que vienes De afogar a ti Y que hiciste un esfuerzo Grande porque estás cansada Pasa la situación Con Moisés Alcé Lo traigo a colación Porque hablaste De trabajar juntas No cerrarse puertas Vi la respuesta Que diste Que subieron ahora A las redes sociales Tu relación Primero con Moisés ¿Cómo era? Bien Amigos Lo que yo tenía entendido Compañeros Ok Panitas De que a veces Salíamos a cenar Que hablábamos cosas Para mí Todo bien Bien chévere Para mí ¿Pensaste honestamente Que en algún momento Pudiera haberse ido Y de esa manera? ¿O nunca se lo imaginaste tú? Yo sí sabía Que en algún momento Él se iba a ir Lo que no sabía Que era de esa manera ¿Por qué sabías Que se iba a ir? Porque lo conozco Y sé que a él Le brillan los ojos Cuando él habla De esa persona Y con la amistad Y yo veía ciertas cosas Pero yo ya Yo no soy una novata Yo no tengo dos días Jessica Entonces yo sabía Que sí Que en algún momento Él Nada más estaba esperando Como realmente Que le dieran ese break Entonces se lo vieron En ese programa En ese programa Se lo vieron Y arrancó ¿Cómo viste a Luigni? ¿Cómo lo sentiste? Honestamente Se sienten mal Sí Y es normal Sienten mal Porque tú sabes Que Luigni ha sido Un muchacho Fajador Que le han querido Cortar las alas Y Luigni tiene mucho tiempo En esto del medio Y ahora Es que él está Como Floreciendo En su mejor momento Como cuando tú Le echas agua A unas rosas Que sale Ahora que él Está viviendo eso Entonces Quizás También esto Lo puedas sentir mal Tanto a él Como a su esposa Ahora que estoy saliendo Porque Esa jugada Pero al final También él entiende Cómo se juega En esto del medio Que esto Jessica Te lo dije detrás De cámara Dímelo Dímelo de verdad Sé honesta Este es un medio Sucio Aquí no hay lealtad Aquí no hay compasión Aquí se piensa mucho En lo económico Ya eso no existe Por lo menos En este medio Que nosotras Lamentablemente Nos desenvolvemos Tú sabes Que no me gustaría Hablar Y que te escupe La saliva Para la cabeza ¿Pudieras tú Volver? Mira Tú sabes Que yo soy el tipo De persona Que no digo Que está bueno Beberé Porque la vida Le da muchas vueltas Lo que sí te puedo decir Que yo me siento Muy cómoda Donde estoy Y yo soy Agradecida Jessica No por nombre Ni por apellidos Yo soy De que me da la oportunidad En el momento Que yo la necesito Y si en algún momento Ya quizás Si no me siento cómoda Si me faltan Al respeto Si pasan ciertas cosas Pues ahí uno No sabe Que pueda pasar Pero no te puedo decir Ni que sí O no Rotundamente Porque Yo decir No rotundamente La vida mañana Me puede dar un giro De 360 grados Que yo no sepa Y regresar Decir Oh Porque dije esto Entonces uno no sabe Lo que yo sé Que yo estoy entregando Toda mi pasión En este proyecto En el que yo estoy Muchos comentarios Donde tú al defender Tanto Afogarate La gente dice Que te cojas Afogarate Como si la única De los números Fueras tú Ay sí Eso me trae Un problema Jessica Cuente eso No te miento Responda ¿Eres tú ¿Eres tú la única De los números? No Ok No 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 Te he preguntado No Tú sabes que mis compañeros También creo que se han sentido Un poco mal Por yo Expresarme de esta manera Lo que pasa es que tú tienes Una guerra Sí Pero es que yo no lo hago Con mala intención Y quitándole méritos Porque ahí todos son buenos Jenny Blanco se está Destoblando de una manera Muy distinta Que lo está haciendo muy bien Me encanta esa nueva Jenny Verónica que es súper atrevida Ahí tenemos a Ana Que con su calma Mi amor Te mete el cuchillito La me pausita perra Sí La pide que Cuando suelta esa boca Tú supiste Mata lluvia Un muchacho con mucho talento Cien de cien Pero que cuando yo hablo así Yo no quiero quitarle méritos a él Yo estoy hablando Porque tú sabes que la gente El público Donde quiera que yo voy Me ven como que yo soy La de los números Como que yo soy la cabeza Es el público No soy yo Lo que pasa es que ha sido Por la diferencia de plataformas Que te han puesto Con ese Sí Sí Pero no, no, no Ahí de verdad que todos Son muy talentosos Todos Ahí todos damos números Porque Si tú te vas a caer Fogar a té No 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 se cae Pero puede ser Que le pasen suero Yo estoy me alegro Saludos a Luigny Luigny Te quiero Esto no es Metiéndole al bloque Esto es orgánico Luigny Le estoy metiendo al bloque Luigny Préstamela Yo te la devuelvo mañana Mira déjame decirte Que fuera de relajo Cada vez que Luigny Cualquiera de los muchachos Capri No hablo de que hay Los contrarios No Porque nosotros somos Amigos de antes Aunque no lo creas Hacemos algo O rompemos en algo En el caso específico Del Luigny Que es tu jefe Nosotros hablamos Te felicito No le bajes Estoy orgulloso de ti Si yo doy un palo Loca Rompiste Manita Dice manita Manita Felicidades Cuando es de un palo Durísimo No le bajes Si el es así El es así Porque el otro día Era un martes Y Moisés No iba los martes Era el que coge el control Los martes Y había un tema Y él me dice Coge tu el control Y me dice Tú y yo Pero espérate Pero como así Pero agajate Fuere base Y él me dijo Tú puedes Claro que tú puedes Dale Y yo agarré Y lo hice Un invitado Era el que estaba Abriste y cerraste el bloque Si Y yo Me sentí Y él me escribió Muy bien O sea después Muy bien A pesar de que te cogí Que tú no estabas esperando Lo hiciste muy bien Entonces Eso como que te motiva Jessica Eso te empuja Que tú dices Coge yo Pues si estoy haciendo bien Lo estoy dando Sí Regalo más fabuloso Que te han dado En San Valentín Justamente en San Valentín En San Valentín Una cadena cartel Ok Con el anillo cartel Porque me han regalado vehículos Pero así Para cumpleaños Ok Pero no para San Valentín Y que tú has dado En San Valentín Ay Yo soy fabulosa Yo hago regalos buenos Ah Entendida Sí Sí Yo regalo cosas de cartiel Pero de verdad De verdad La cartiel Señor Yo uso cosas falsas Pero regalo cosas originales Claro mi amor Yo soy orgánica Yo digo la verdad Yo me pongo mi réplica Mi réplica y mi cosa Para ser El marejito en la foto Claro pero regalo cosas buenas Y regalo cosas fabulosas Yo me voy a la cartiel Yo me voy a la cartiel Yo me voy a la Lugutón Regalo una buena cartera O gemelos En otro entonces Este es muy joven Y no usa gemelos Regalo cosas buenas ¿Qué le regala a este gallero? No le he regalado todavía ¿Qué le vas a regalar? Tengo pensado Jessica Honestamente De los bultos que usan los hombres Aquí como Quiero regalarle uno Lugutón Ay que fina Sí porque él es como Más chamaquito Orgánico Sí él es como A ver ¿Se operó? Sí ¿Se hizo la? Sí Se hizo la La bariátrica La banda gástrica Ok Le pone como una cosita en el estómago Sí como que esto lo engrapan Y todo eso Ok Tú supiste que supuestamente eso hace No sé expertos en medicina Que no sé igual ¿Verdad? Y como es peor O mejor Digo porque va a estar débil unos días Amor Ah Ese gordito no tiene que ver con que te débil A él no le importa nada A él no le importa No Ya pasamos esta etapa ¿Quieres que baje cuánto? Es por su salud Más que todo Tú sabes Aparte de que ya él estaba Eso sentía como un poquito medio complejadito Yo dije no Pero que hay que hacer algo Porque ya tú sabes Cuando tú estás sobrepeso Nosotros somos mujeres Y de que estamos como unas libritas Muchichos Tú ni cambiar te quieres Tú estás complejas No te quitas la misma ropa Sí Entonces sí Para eso busqué a un gran profesional Y ahí está Se la hizo Él que estaba muy sobrepeso Él tenía 270 libras Casi 300 Entonces el doctor dijo que tenía como 100 de más Entonces estamos Ya ha bajado casi 30 Ok Está bien Sí ¿No te da miedo que se ponga muy flaco? No Porque Yo hablé con el doctor Y yo no soy pendeja Depende de la cantidad que te quiten del estómago ¿Cuánto se quitó? 60 No Claro No 90 Porque hay 30 60 Hay 80 Hay entre 80 Entre 90 Entonces ahí sí quedan como desgastaditos No amor Espérate A mí me gusta mi barriguita Yo juego con la barriga Ay mamá Sí mira Jessica Estaba en el día del amor Para que los gorditos también sean felices Mira atención Eso tiene un hombre gordito con su barriguita Yo le hago como tú con un brazo muchito Que Eso es chulo Jessy En el chiche En vez de que mira muchacha Sí pero ya Tiene que quedarse por lo menos con su chín de barriguita Porque a mí me gusta el hombre con barriga Se ve masculino A mí me gusta no sé ¿Tú has salido con hombres bellos? Jessica no Yo no he salido de que con hombres bellos Bello, bello Que tú ya qué bello Con todo respeto Yo no he salido con uno como el marido tuyo Que tu esposo con dos Se ve muy bien Cuerpo, cuadrito y todo Es que tiene una perra Es seguridad allá abajo No, nunca Jessica No, nunca Yo tengo Bueno, mi mamá me sabe Que yo soy bonita Yo porque tengo los gustos Me dio jodones Ok Pero es porque pudiera ser Que el bonito que te ha tocado No tenga buena posición Te soy honesta No me ha llamado la atención Hombre bonito De yo vestir como este tipo No Casualmente No Siempre como lo que me llaman la atención Son como más Es que a ti te enamoran por ahí Sí Y atenciones Tú eres muy de detalle Yo no me enamoro por lo que veo Esos brazos Tatuajes Esos cuadritos Tú dices guau que hay y peta Sí Mi mensualidad Guau, guau que reloj Claro, porque de luz Pero ya estás siendo honesta Pero bueno acá Yo estoy siendo honesta Yo digo guau que reloj Guau esos zapatos Entonces a ti ¿Eres marquista? No Pero me gusta el hombre que Que se arregle Que se arregle bien Ok De todo lo que ha pasado Te hago esto con la señorita Que hablamos de familia De hombre y de todo eso Paréntesis Mami Kim Yailin Que es el pan nuestro de cada día Y la señora Wanda Doña Wanda ¿Qué tú piensas? Tú que eres tan familiar Y defensora de tu mamá Sí Eso parte el alma Yéssica Mira No hay familia perfecta Uno suele tener indiferencia Con tus hermanos Porque yo lo he tenido No hemos puesto bravo Enemigo Hasta no hemos bloqueado Eso es normal Pero ya de salir públicamente A tú criticar a tu madre A tu hermana No, eso no está bien ¿Qué te pareció la entrevista Que vio doña Wanda? Hubo una parte Que Me conmovió un poco Cuando ella dijo Que ella tuvo que pagarle A mami Kim Mil pesos Por un abrazo Pero también pienso ¿Cuántas veces tú se lo viste a ella? Hay que ver Porque esto es algo de dos De dos millas Quizás si ella no tuvo Ese cariño con su madre Fue porque no lo vio en ella No vio ese cariño De su madre para ella Digo yo No estaba ahí Con lo de Jailin Esa niña Aunque sea la mamala Pero esa niña no habla mal De ninguna de sus familias Ni de su hermana Que la acaba Y se manejó Se maneja Entonces eso es Aunque tú seas mala ¿Por qué llevarlo públicamente? Eso no está bien Yo soy mi cosa con eso Jessica Tú que me conoces Yo con mi familia No soy perfecta Hay que matarte Yo me he puesto brava con mami Porque a veces también Tú sabes que los padres Entienden que siempre Que siempre tienen Tienen la razón No es así Con mi mismo hermano también Que a veces se me sale de control Y tengo que frenarlo Pero sabes Que te amo pastor ¿Tu hermano es pastor? ¿No es verdad? Sí Pero que él se quite Y se ponga En mi familia no hay nadie No es mal Jessica Pero yo amo mi familia Como son Jessica No son perfectas Quizás no sean Las mejores Pero es la que Dios me dio Y es la que tengo que amar Y querer como son Y vi que tu suegra te ama Porque estabas en la playa Amor dando colalé Con tu suegra Tú eres fuerte more Sí mi amor Tengo un saludo suegra Que ya ves todo lo mío Oye Jessica Un colalé así Sí Un pelucón por ahí En una villa Y ella sentaba En las piernas del marido Así suegra Sí Sí Ella me Me quiere mucho Oye ¿Por qué? Porque al principio Cuando supo que estaba conmigo Dijo Ay Amelia No está preocupada por su hijo Es verdad Sí Porque tú sabes que yo vengo a ser la chapeadora La interesada La problemática La que estabas con un hombre mayor Sí Que descubrió un cuerno Ella no va a querer Ella no va a querer que yo Tengo su hijo Jamás No tú sabes que no Luego que Él le dijo Tienes que conocerla Mami Ella vino a conocerme Ahí nos tratamos Duramos como dos semanas juntas Sin despegarnos Pero ahora me adora ¿Ella tú la conociste Ya que estabas con el colalé? No 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 Ya yo la conocía No 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 Ya yo la conocía Ya yo la conocía Ok El regalo más pobre Que te hayan dado X En un San Valentín O en una fecha especial Es que tú digas Ay te pasaste Uno Maldito chocolate En tu caso Yo que siempre vivo Con unas libras de más Y dándome Y dándome chocolate No Yo no soy mi amante El chocolate Y un oso Bueno Sí Pero que eso Cuando yo era camarera Una vez Para un 14 de febrero ¿Te gustó? Sí Porque en ese entonces Todavía yo no era chapea Yo era ingenua Que era camarera Pero era como De la nuevecita Ok Una chamaquita No emocionada Con mi oso Amor Usted no cuida la boca Le echaste leña a Ana Y Ana Te revolvió con altura Respondió con clase Pero dijo ¿Cuál? Te diré que me quitaste Que no se la vi Ay Dios Eso fue verdad Ay Dios Que yo la quiero tanto A Ana Sí fue cierto Yo no hablo mentira Sí Sí fue cierto Por lo menos Yo se quita Yo se quita ¿Cómo fue? Ok Dime la historia Y yo te digo Si se la quitó No, a tuve el trago Antes de nada Quiero muchísimo a Ana Ella es muy chula Y muy dulce Esa muchacha Más de lo que no se imagina Yo dije pausita En la Ana Porque a ella le dicen pausita Increíble Esa muchacha Es muy dulce Muy trabajadora Y trabajadora Fajadora Con sus hijos Mira Buena madre Pero bien que me tele a Ana Yo trabajaba en el poder Con ella Hay un tigre fabuloso De Nueva York Que no veía mucho El tipo quería Conocerme a mí El tipo viene Supuestamente A conocerme a mí Pero el tipo quería Que yo fuera a Santiago A conocerlo Yo le dije Si tú cogiste un avión Tú puedes coger carretera Yo vivo en Jessica yo tengo algo Tenía que darte tu puesto No Jessica La gente no sabe Yo soy perrísima Señor Me gusta perrilar a los hombres Pues el amigo mío Que no estaba Se la buscó a ella Y ella se fue Para allá Y lo conoció Entonces cuando ella Lo conoció Yo me interé Y solté Eso fue el programa Con ella Y ahí fue que me vio En persona Y yo lo perríe A los hombres Les gustan A las mujeres Que lo perreen A las mujeres Que lo acerocen Lo perríe Lo acerocen Entonces le dijo Al amigo Que quería Que quería realmente Tratarme Entonces Es que él fue a conocerme Por primera vez Sí Pero ya él estaba Con ella Ella dijo Que ya no se lo dio Yo sí se lo vi Yo me fui Felicísima Y ahora Y dije Aquí es Yo no tengo Yo no tengo gente Sí Eso fue Yo digo de hechice Porque ya hace Muchísimos años De eso Y tanto como ella Quizás te va a reír Cuando ves este video Como yo Es una experiencia pasada Ok Vamos a suponer Un caso hipotético Lo primero ¿Tienes amigas Del medio? No ¿Ninguna? No Ok ¿Panas que confías Aunque no sean amigas? No Ok Ejemplo Yo tampoco tengo amigas Bueno Yami Pero Yami es mi hermana Yami es un pan de Dios Yami la valdez Si tu marido se operó Se hizo lavanda Resulta que estás en la radio Vi una entrevista Con Karol G con Luigni Puede pasar O lo que sea O la Yailin va para allá Y resulta que tu marido Necesita una medicina urgente Tienes que mandársela Con una compañera de trabajo O con alguien Del medio de emergencia ¿A quién tú mandas Que le lleve la medicina? Bueno Dependiendo Si quiero que A ti pase Que le haga Yo sea quemado Si lo que quiero Es que me salven El tipo Que está malo Y que nada y nada Por lo mando con V Tasi Ok Si quieres que se queden ¿Quién se queda? Son muchas Dame dos Mira Por favor Necesito alcohol Más que honesta ¿Quién se queda? Con la que ya yo he aprobado Marica Tú eres masoquista Amor Tú eres masoquista Te gusta que te den Para que ya yo he probado Que ya la gente Estaba en el que mencionan Ay, dame tu chinga El poquito No, yo necesito también Porque Amelia es muy fuerte Gracias Estamos en el día del amor Y de la amistad Hay que fluir Amor Hay que fluir Así es ¿Qué no se le debe De regalar En un día como hoy A una mujer? ¿Qué no? Quitando los chocolates Y los peluches ¿Qué tú digas ahí? Hermano Sea rastrero Aprenda Es que no sé Los hombres como que regalan Los hombres que no sean fabulosos Los hombres fabulosos regalan Esas malditas ollas Eso no está Mi amor Es que es un juego de ollas Hay hombres Que están casados Y la mujer un día Vio unas ollas Que le gustó Y se las lleva El día de San Valentín Yo te pego la olla En la cabeza Eso no está Eso no está Ni chocolates Ni peluches Y ya ¿Qué nada más quieres Del dinero? No Otras cosas No, el dinero no Yo no soy materialista Puede ser Un reloj Claro Puede ser No, una cartier Un Rolex ¿Hay Rolex de seis mil? Unos aretes con diamantes Cositas sencillas Ok, ya Cositas varias Sí Sencilla Ok Ahora Paso a la página Vamos a cocorear Un chililililín Si tuvieras que escoger A que alguien fuera El hilo conductor Ahora mismo del programa Que no esté trabajando Con ustedes ¿Quién pudiera ser? ¿De los chicos? Del medio No ¿Quién? Hace falta un talento Pero debe ser un varón Porque Puede ser una mujer Vamos a quitar El que sabemos Que empieza mañana Ok Yo lo sé amor Me lo contaron Ok Quita Ya empezó Exacto Ah ya lo podemos decir Juan Esteban Felicidades amor Esperemos que rompa Sabemos que tienes Todo el talento Y es una persona maravillosa O sea que va a ser Un buen compañero Y es leal Sí Me gusta mucho La forma de él Y mete mano Y hace un contenido Muy bueno Pero vamos a suponer Que no estuvieras Juan Esteban A quien yo pondría Es que para eso Tiene que ser una persona Una picante Dale Que la dé bastante Alguien que te suba Que le meta el bloque ¿Qué puede hacer contigo? Me la posita difícil ahí Tú Pero tú eres dueña de programas Tú no vayas a emplearte Entonces va con otra persona Que sea perra como yo Es que no hay perra como yo Tú nada más Y tú está parte Y tú chile Sí, está tranquila Hasta que me desacate Está tranquila Sigan creyendo Ay, de que Jessica Está mal miembro Le voy a echar un cuento Amor Y que por estar tranquila Ya Estamos en fabricar Villas, castillos Dinero Cuando uno se retire Hay que retirarse Con dignidad Claro Tener su dignidad Cubierta Hablando de esa palabra Yulay Dijo específicamente Que tú no tenías Como dignidad Para hablar de ella Dijo muchas cosas Sobre mí Y no le he contestado El More Si quieres ofenderme Y me quieres hacer sentir mal Tienes que ser un poquito Más inteligente Porque no lo está logrando No lo está logrando Amor No mismo Que lo voy Porque se trompone Ay, mija Ya supera eso Y de dignidad La que menos puede hablar Ella sabe que es ella ¿Por qué? Ella sabe Yo la tengo guardadita La tengo ahí tranquilita Hasta ahora Yo no me tengo que acostar Con ningún jefe Para yo estar en una plataforma Yo he estado Donde yo he estado Por de bocada Por bruta Por lo que tú quieras Ok Voy a comer la pregunta Ok Si por cosas de la vida Tuvieras que elegir Esto es de Chercha ¿No? Porque ambas son amigas mías Pero es O de verdad Si tuvieras que elegir Porque la nómina Dice Que no hay presupuesto Ay, no me hagas Y hay que O reducir a Jenny O a Ana Carolina ¿A quién dejas en el programa? ¿Muele la nómina? Nada personal Las dos son buenas En su área Las dos son muy talentosas Tanto como yo lo dije ya De Ana Y de... Tengo que hablar Yo dejo a Ana Bye Jenny Sí, porque Ana se la juega más que Jenny ¿Por qué? Porque Jenny todavía Es más... Tú sabes Incluso a veces Ni siquiera ella quiere estar Sale cuando hay algunos temas Hoy por ejemplo Ana, ajá Ana por lo menos Entre su tranquilidad Entre comillas Ella te da duro Lo que pasa es Que se escucha mejor Porque lo hace un buen tono Fíjate que si yo te digo Tú eres una perra maldita No es lo mismo Si te digas Tú eres una perra maldita La autoridad El tono de voz Ve que cambia Entonces eso sí cae mal Porque ven mi actitud Pero si te lo digo como Me lo metes frío Sí Entonces Ana Ana está del diablo Me encanta Ana Ok, vamos a formar un programa Eres millonaria Ya estás en tu top de los top Y decidiste a mí Y por crecimiento personal Porque puede ser que sigas en Fogarate No te vamos a sacar de ahí Pero por crecimiento personal Tú dices Con la autorización del vino Y la plataforma En tu misma plataforma Voy a hacer mi programa Te quedas en Fogarate Pero haces otro ¿Qué staff de cinco personas Tú metes contigo? No me hables de los mismos de Fogarate Háblame de verdad Pensando en Vue ¿Tú crees creadora de contenido también? Voy a pensar en Vue Sin pensar en nada personal Y puedes meter cualquiera De cualquier plataforma Lo personal a un lado Nada ¿Usted va a armar un proyecto Hermana Siendo maquiavélica De cero Sin importar las plataformas Donde nadie trabaja? Si te gusta alguien Si te gusta alguien De micro Sí, yo sé De micro Personas, mujeres y hombres Que tú armarías tu team Una Vitaly Ok, Vitaly Porque la prende Hay que decirlo Sí, sí, sí Vitaly Tengo mi costita Pero la prende Entraría a la Verne Es pesado Es duro Es agresivo Pero Mete Me encanta Sí, es un programazo Meto la Verne Entraría una Verónica Sí Verónica es atrevida Chispeante No le importa No le importa nada Beto la Verónica De los cirqueros Sí, sí La que a mí me gusta Sí, es la que me gusta La Verónica de los cirqueros ¿A quién entraría también? A una Ana también entraría Ok Sí, porque es que Ana Con su cara Porque ahí tiene un balance No podemos ser todo explosivos Debes ver a alguien Que sea más Una Ana Y que Ana y la Verne Se van a matar Sí, sí Sobre todo Eso va a dar mucho contenido A la Piri Sí La Piri Sí La Piri la prende Porque él aprende ¿Quién más? Me falta alguien más Dios mío Una Sandra También ¿La metería? Sí, la metería Sandra, claro Que es Ana Tama el diablo Sana ni ella se salva Sandra está Que ella misma Se tira para adelante Y voy a responderme Yo misma Sí Sí, ella está Que ella se tira Ella para adelante Entonces me gusta Sí, sí Eso sería tu Dream Team Sí Ok Háblame en español Ese sería tu Team Soñado Claro, ok, ok Sí ¿Eres buena pagando O cómo lo trabajarías? No, no Yo soy muy responsable Con esto ¿Cuánto le pagarías? Dame un sueldo Acá No, porque ellos piden su Su anuncio Y su Un ejemplo ¿Cuánto te ofrecen? Real Tú sabes que los talentos No se les paga A todos iguales Hay un talento Un promedio Un promedio ¿Ganarían a producción de cuánto? De mil dólares para arriba Perra Mil dólares Mil quinientos dólares Y hay que ver el talento Entonces le puede pagar Dos mil dólares No más de ahí Está entre mil No, porque tampoco tú sabes No, entre mil Mil quinientos y dos mil Ok Las cinco mujeres más top del país No importa donde estén quitándote a ti Las mujeres más duras A nivel de contenido No No A nivel de todo Porque no podemos de repente dejar una Porque nada más sea agresiva y viral Sí, es cierto No Duras en general Que para ti sean las más perras del país No, tú sabes Una Carolyn aquí Ok Ok No puedo decirme esquina Una Jessica Pereira Hay que decirlo Vamos a decir que eran bonas Sí Es mi amiga Dime Y vamos a trabajar juntas Gracias Y soporta, ¿no? Y la queso La queso Eh De la más dura Me faltan tres En general No me hables de Viu Y de que te estoy dando Georgina Pero Georgina está retirada Tienes que ser de la tuya a la hora Bueno, está en teatro Iba a mencionar Ah Gaby Sí Para mí La dejaste fuera del programa Es que Gaby no da mucho Es que no porque Gaby es muy jijiji Entonces yo también un programa Que sea de fuego Sí, sí, sí De candela Sí Sí Gaby Me gusta Ella es de la top para mí Me faltan dos Honey estrella Con todo y que se han matado Sí, porque es que eso no tiene que ver Tú sabes Ok Yo tengo que reconocer el talento Y el que es profesional De las más duras del país No se la puedo quitar Es una mujer que se desdobla en todo Sí De la más preparada Para mí es pura de ella Sí, talentosa total En todo lo que hace Me queda una Sacándome yo, ¿verdad? Claro De la más dura Bueno Es que ella está tan vieja Ella está Sí Sí Yo iba a decir Ay, Luz García Pero es que ella Ya está como en otra etapa No, ella está activa con nosotros Pero tengo que Muchísima para adelante Porque es que yo la veo a ella Ah, tú la ves como De las que están No, es que ya como realizada Sí, sí Como una María Cela Ya entendí Que no está como En competencia Sí, ya Como que ella tiene su nicho Ok Tengo que hablar de las que estamos ahora Sí Tú sabes Dándolo Ay, dime tú otra Ayúdame, no sé ¿Cuál es la otra? Nashla Bueno, en general Tú estás hablando en general, sí 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 ¿Qué llamaste fea Nashla? No, yo no le dije fea Sí Te pasaste Y tú dijiste algo Que no fue así Tú dijiste que yo dije cuerpecito Y yo dije cuerpo Cuerpazo ¿Usted dijo cuerpecito? No, yo dije cuerpecito No, no, no En ese Pero yo repetí Yo no dije un cuerpazo Pero en el primer día Cuerpecito, tigrona Pero después dije cuerpazo Y aquí se arreglaron No, yo no le dije fea Lo que yo no le dije Que es bella A tu gusto A mi gusto Tiene que respetarlo Claro, no Yo dije que ella Tiene un cuerpazo Luce bien Es muy delicada Muy femenina Pero la palabra bella Para mí Para mí ¿Es tu Cada quien tiene su gusto? Sí, claro ¿Cinco mujeres que no la dan en el medio? ¿Que no la dan? Para ti En el sentido que no dan contenido Que no dan view Que no le darías trabajo Wow, Jessica Tú eres el final More Eh Cinco Tu amiga No me disculpa Llame Muy gris More Muy gris Muy talentosa Pero gris como nadie Diablo Perdón Porque tú tienes que respetar mi opinión Diablo A ella Tengo que respetar tu opinión Es que es muy noble Buena gente Es que es tranquila Gracias a Dios Que es noble y buena gente Ya Sigue Se quedan cuatro Ya a mí te amo ¿Quién más Que no dan número? Hay una que trabaja Con Winston Una morenita Ella Con una voz En el final Ahí dice ella Pero No la pega No da número A mí me gusta ella Y esa niña tiene una voz A la forma de hablar De leer De todo Pero No me da número No me genera Yo creo que es que no se la juega Porque ella es muy talentosa Y no se la juega El problema es que también hay mujeres Que se la juegan Pero si tú la ves Que no se la juegan Porque se la juegan Y pasan como que nada y nada Eso entiendo yo Ya ok Si si yo te respeto tu opinión Tres más Eh Otra más que La loba La resaltea La resaltea Me está hablando de números No estamos hablando de inteligencia Ok ok Ya Preparada Inteligente En tarima se come a cualquier hombre Pero no da número O sea por ejemplo De que Rari ver la loba Dijo tal cosa No No gusta Quizás Porque no se arriesga Entonces como no se arriesga No la voy a poner Si si La quito Me falta una Faltan dos Falta una Pasan dos Yelida No ma Yelida se la juega Yelida se No estoy diciendo de verdad Yelida se la juega Yelida se la juega Pero fíjate Que se la juega Pero la gente no la ve Como por ejemplo Yelida dijo tal cosa Voy a ir a ver No Eso que te estoy diciendo No crees que puede ser Como a lo mejor Está rodeada De Pájaros Muy fuertes Muy duros No lo que pasa Que el Yelida El Yelida es tan profesional Que Que ella Que su opinión Es muy Que hasta para ella Hablar mal de ti Lo hace con altura Entonces Claro Entonces tu sabes Que lo que genera Es la rastrería Si total Eso es Si si No es quitándole mérito Porque ella es muy buena Y con el talento De esa muchacha Inteligente Muy Muy inteligente Me queda una Ya lo metiste Mi mejor amiga ahí Maldita Ajá Me queda una Pero no No me sale Ahora mismo Que yo diga Ahora mismo Es que yo conozco Como pocas del medio Yo como que veo Siempre como la misma La misma mujer Es la que hace en bulla Tu sabes Que la que no genera Números Como que uno No le da Como tanto seguimiento Si te pediría Marcas muy grandes Con las que tu nunca Has pensado trabajar Que te dieran Buen dinero Porque no La marca no nada más Trae prestigio Ni respeto Trae dinero Si Estamos hablando Que te digan Mira soy tal marca Te voy a dar 600 mil pesos En el mes Es una buena cantidad Si Te entran dos marcas Y ya tu te revias No claro Dejarías de crear Contenido rastrero Como tu dices Te estoy honesta Es que si yo Dejo de ser rastrero Dejo de ser como Amelia Porque a la gente Le gusta Como esa Amelia Afrontar Que poco a poco Quizás la gente No lo note Yo he cambiado Cierta cosa Total Pero sin perder Mi esencia Entonces Si yo pierdo Mi esencia Como que no me vale Tener las marcas Porque no voy a ser yo Jessica Porque esa soy yo Entonces por ejemplo Que una opinión De que yo Hablar Y que finalmente Yo no puedo Me ahogo Me doy una vaina Una mala Mala Como sigue Entonces yo creo Como que así Yo trato de negociar Que tienen que entender Claro que Quizás me pueda manejar Con algunos términos Pero sin dejar de ser yo Si le tengo que dejar De ser yo Pues no Se le fue la mano Hoy con Candy ¿A qué? A Tamara Mira que pasa Tú sabes que yo Trato de respetar Las opiniones De mis compañeros Para que respeten La mía Cuando yo la doy Porque lo que más Me incomoda Es que yo de una Opinión Y me cagan arriba No, no, no Espérese Ese es opinión suya La mía es mía Pero no crees Que te salpica Te salpico una vez Si Yo lo dije Hoy Yo dije una vez Yo solamente me reí Y me dieron Entiendo que Quizás se dio un poquito Pero hay que respetarla Y esa es su opinión Como yo también He dado la mía En ocasiones Hay que respetar eso Entonces Estás en desacuerdo Y consideras que Candy Es una mujer bella No es bella Ok Pero luce muy bien A mí me parece sexy Si Ella tiene una persona Tiene una personalidad Tiene un carácter Y una seguridad Que cuesta más Que cualquier belleza Porque hay veces Que hay mujeres Muy bonitas Y son insípidas O sea como que Es que la belleza Relativa Honestamente Yo me la encuentro Una negra bella No sé si es porque Es muy perra Si es por eso Es por su actitud Es por su actitud Que tú dices eso Pero vuelvo y te digo a ti Si yo digo que Nasla no es bella No puedo decir que Candy lo es Porque para mí no lo es Pero sí puedo decirte Que con su personalidad Y su swing Ella luce bien ¿Qué esperamos de Amelia Ya para cerrar Meses Hicimos en la entrevista anterior Como regalo del 25 ¿Te acuerdas? Fechas especiales Tenemos este de San Valentín Para que usted se divierta Y se ría mucho Con las locuras mías Porque aquí mismo Están los chicos Detrás de cámara Muertos de la risa Están atrás Y que Y la idea es pasarla bien Y respetar todo Pero hacerlo en chercha ¿Qué te gustaría a ti Crear este año Quitando que tú Me digas Mira un futuro Un potre Algo que sea cercano Algo que tú me digas Voy a hacer esto en dos meses Mira esto me asustó Voy a prepararme para las tarimas Quiero hacer una maestría Ceremonia Quiero hacer un curso de esto ¿En qué te quieres preparar más? Mira de verdad Quiero Tú sabes que yo Siempre lo he dicho Que está mal en mí Eso de que de yo No querer estudiar Y que yo siempre he dicho Ignorantemente Porque no está bien Mandar ese mensaje Que no me gusta Hay que prepararse Porque lo que queda Es lo conocimiento Pero hablando de eso Voy a hacer un pequeño Adelante Que yo he escuchado Muchos comentarios No porque Yo soy inteligente Mira La inteligencia Es muy relativa Hay que ver A qué tú le llamas Señor Estamos en vivo Son cosas que pasan Hay que ver A qué tú le llamas Una persona que es bruta Quizás yo no tenga La preparación académica Porque yo misma Lo he dicho Desde que yo salí En todo el medio Bueno terminé El bachiller No fui a la universidad Pero yo me considero Una mujer mucho más inteligente Que muchas Que tienen hojas para la izquierda Pues de donde yo vengo Y a donde yo he llegado Jessica Y quizás Tú me pones El tema que sea Tú lo puedes desarrollar Con palabras Adecuadas Porque tú estás leída Pero yo te lo voy a desarrollar A mi manera Pero lo vas a entender La inteligencia está En que tú puedas desarrollar Y puedas hablar De cualquier tipo de tema En un escenario Que la gente te pueda entender Lo que tú estás diciendo Entonces hoy en día Encasillamos las personas No porque yo soy Inteligente de qué amor ¿Qué tú haces con decir Que tú eres inteligente Y tú no has llegado a nada Y no has logrado nada En tu vida? Es como lo mismo que ser exitosa El éxito es relativo Por supuesto Porque que quizás Bueno yo soy exitosa Porque yo terminé La universidad Y hay que ver De dónde tú vienes Cuál ha sido tu progreso Yo soy exitosa Porque yo vengo De Sábana Perdida Yo soy exitosa Porque yo vengo De ser camarera Yo soy exitosa Porque entre tantas figuras Muy conocidas Muy preparadas Yo estoy en la posición Que está en esa persona Que quizás la gente No me ve con los mismos ojos Por mi nivel académico Es otra cosa Pero estoy Entonces hoy en día Como que Dije Yo no le digo Dios mío Pero hay que ver Que tú le llamas El bruto Porque tú me puedes Pedir cualquier tipo de tema Y yo te lo voy Claro está A mi manera Pero te lo voy a hablar De repente puede ser Que no sepas Algo de política Muy profundo Obvio Pero tampoco tienes que saberlo Claro Eso no te va a ser más o menos Y créeme Que me ponen un tema Y tú arrancas Y yo te voy a seguir atrás Porque de eso se trata La inteligencia Escuchar Observar Y poder desarrollar Lo que Se está hablando En ese momento Tú sabes que Para finalizar A mí me encantaría Y es algo que Te lo voy a soltar Que tú Atención Fiestas Discotecas Tarimas Todo Te fortalecieras Más en tarima Porque entiendo Que eres muy dura Tú sabes Jessica Y creo que este sería Tu año Para ser dura en eso Tú sabes Jessica Que tengo que darle Las gracias Si tú me lo permites A Brai Brai Vargas A Brai 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 Que me ha dado La oportunidad Yo no hago tarima A mí me han pedido Contrataciones Yo las rechazaba Yo voy como modelo Yo no presento Yo no hago tarima Yo no meto Quizás Porque no me veía En esa área Y ahora verme Jessica Me encantó Jessica Para una persona Que no está acostumbrada A hacer tarima Y presentarse Donde hay tantas personas No espérate ¿Dónde está Mariachi amor? Que no deje hablar a nadie Que el tipo es duro El más duro Que hay en el país Yo tengo suerte con Mariachi Que Mariachi Me pasa mucho la bola Porque Mariachi Tiene como un cariño Personal conmigo Claro Entonces él me ayuda Y me lleva de la mano Con él Entonces él sabe Como dámela Para que agarre y batea La que no le dura Y saco de abajo Pero entiendo que En esa área Si me quiero preparar Un poquito más ¿Te gustaría verdad? Si como que chulo Tu sabes que Este año es tu año Amén Aprovecha y trata Oye me Te ponen a presentar En el colmadito De la esquina Y hazlo Porque creo que Lo que vi Me encantó Te lo dije fuera del aire Y tienes toda la probabilidad De desarrollarte duro Y si tú analizas Siempre es como el mismo grupo Las mismas tarimas Las mismas cosas Y lo hiciste muy bien Gracias O sea que así mismo Como te enfocaste En crecer en la radio Creo que serías Muy dura Más de lo que eres Gracias Como en fortalecer Como que soy perra en esto Déjame meter mano Sí, claro Déjame darle para allá Y buscar de repente Calladita Alguien que sea dura En tarima Que te ayude Practicar en el espejo De tu casa Mete mano De silabra Y ponme en todo Si alguien barra Yo voy a presentar Al que está en la esquina Claro Porque lo puedes hacer Amén, amén, amén Cien de cien Amor te quiero Yo también mi amor Happy San Valentines Igual mi amor Que papá Dios te bendiga Tan fina Ella que no habla sin inglés Feliz San Valentines Amores Los queremos Bye Amores 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 Amores